Dice que es obligatorio cumplimiento la aprobación y registro de los programas de seguridad y salud en el trabajo, los cuales deberán cumplir con la ley de reglamento y normas técnicas correspondientes en materia y se considerará una infracción administrativa grave. No diseñar, elaborar, implementar el programa de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 19, numerales 5, 6 y 7 de la ley orgánica de prevención, condición, medio ambiente de trabajo y su reglamento parcial. Debe consignar esas correcciones, porque en caso de no hacer la corrección, igualmente debe nuevamente empezar el proceso y deberá cancelar el tributo correspondiente. Estos requisitos son 13 requisitos, empezando por el voucher de pago, hay que pagar para hacer su correspondiente acreditación, presentar los orinales de la constancia de registro del servicio, su constancia de registro en el sistema en línea, la seguridad, la certificación y acreditación de los profesionales en el área de seguridad y salud en el trabajo, el organigrama de la empresa, entre otros. Por supuesto, esto implica que los patronos y patrones deberán cancelar la correspondiente acreditación de los servicios, estos causarán el pago que se detallarán a continuación. Ahí están, en esa tabla, que sale publicada ahí en la provincia administrativa, una serie de tasas, por el concepto del registro del servicio propio, por el registro del servicio de seguridad y salud propio, el cual implica una cancelación de 5 petro, por el registro del servicio mancomunado, 10 petro, por la acreditación del servicio propio de seguridad y salud en el trabajo, 8 petro, y por la acreditación del servicio mancomunado, 12 petro. La siguiente ley y aprobar las normas técnicas propuestas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Al respecto, el artículo 18 establece las competencias del INSACEP, entre las cuales se destaca competencias del Instituto Nacional de Prevención y Salud Laborales, diciendo artículo 18, que el Instituto Nacional de Prevención y Salud de Seguridad Laborales tendrá las siguientes competencias, entre esos, lo que es proponer al ministro o competencia en materia de seguridad y salud del trabajo, bajo los proyectos de normas técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como en el momento se viene siendo toda una cadena que va de los macro a los micro, y eso le da lo que es el fundamento legal a lo que es la existencia de esa norma técnica. Tenemos que saber que la norma técnica en sí regula procesos muy específicos, como lo estaba diciendo el compañero, con antelación a los fines de que lograr un trabajo que sea seguro y saludable. Y, bueno, en áreas de lo que viene siendo la protección del trabajador. Una vez culminado con esta parte del punto que estamos hablando de la conformación de la norma técnica, vamos a ver un poquito cómo viene siendo el sentido de la razón de ser, de lo que es hacer valer lo que es la norma técnica en sí, pues no simplemente se trata de ver las cosas como simplemente unas leyes muy frías, muy distantes, sino hacerlas un poquito más de lo que viene siendo la parte activa y debida. Y cuando nosotros hablamos de eso, podemos pasar la lámina, por favor. Que trabaja segura, que trabaja sana, trabaja mejor, ¿ok? Entonces, en vez de ver la seguridad y salir en el trabajo como un gasto, siempre hay que verla como una muy buena inversión, ¿ok? Con respecto a eso, pues no vamos a entrar en más detalle sobre la parte legal, porque ya todo el mundo sabe, y todos ustedes lo saben, y mi compañera de la abogada también lo expresó, la normativa viene con un bagaje ya en el tiempo, ¿ok? Entonces, algo nuevo, novísimo, no es, lo que sí es nuevo es el interés, el nuevo impulso que se le quiere dar a lo que es el cumplimiento de las normativas como tal, que eso es lo que se ve reflejado en este auditorio, en lo que se ve reflejado el interés en las regiones, cuando todo el mundo está interesado en cómo cumplir, cómo hacer ahora para cumplir esta normativa, que ya desde el 2008, como dijo nuestro presidente, estaba en el tapete. Fíjense, dentro de la NT0423, que es la que tenemos ahorita vigente, derogada la NT01, que es la misma del programa, habla de su alcance, ámbito de aplicación y responsabilidad. No voy a leer el texto de la norma, porque seguramente aquí todo el mundo lo le dio, pero de los que habla el alcance es de los requisitos, ¿ok? el requisito para el diseño, la elaboración y la implementación de este programa, de estos programas, que no es un programa estándar ni general. Hay que tener claro que el programa está íntimamente relacionado con lo que haga la empresa. Y aquí es donde está el problema fundamental de cuando no se comprende lo que es el cuerpo de la normativa. O que aquellas entidades de trabajo, pública, privada, cooperativa, todas las formas de producción, las abarcan la nueva normativa, que es lo que es la adaptación de la norma técnica. Entonces, nadie se debe quedar por fuera. Si yo tengo una empresa muy pequeña, y yo quiero hacerla crecer, yo tengo que empezar por hacer las cosas de mi hijo, y a medida que mi empresa va creciendo, yo voy a ir haciendo un programa más amplio, más en macro, ¿ok? Fíjense, ahora vamos con el cuerpo de la normativa, la estructura del programa. Ok, en mis años de experiencia, y la experiencia con ustedes, con los trabajadores, con todas las personas que hacen los programas de seguridad en el trabajo, si todos se dieran cuenta que hacer bien el programa es hacer la gestión del servicio, los programas fueran todos espectaculares. Porque un buen programa es una buena gestión de un servicio. Si yo hago un programa y lo ejecuto, y lo ejecuto bien, quiere decir que mi servicio está haciendo un buen trabajo. ¿Ok? Entonces, yo no puedo conseguir, y lo he visto mucho porque también soy inspectora de seguridad en el trabajo, que voy a una empresa y tiene un tremendo servicio de seguridad en el trabajo, pero no tiene programa. ¿Cómo que no tiene programa? ¿Cómo es eso? O es un programa copiado o adaptado de otras sedes o de otras partes, inclusive que no está adaptado ni a lo que dice el contenido de la norma, ni a lo que hacen esos centros de trabajo entonces. ¿Cómo es la gestión de ese servicio? ¿Ok? Y ahí está el medio del asunto. Si no tenemos un buen programa, ¿cómo es la gestión de ese servicio? ...con la responsabilidad nuestra de revisarlo. No se estén preocupando que si le va a dar tiempo o no le va a dar tiempo. Solamente consígnela y nosotros como órgano rector revisamos, porque además podemos ver la intencionalidad para el cumplimiento y todo este tema. Porque además les quiero decir que vamos a arrancar por todo el país con un operativo especial integral para hacer la verificación de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, porque como les dije anteriormente, lamentablemente pudimos contratar que se viene prestando un servicio de salud normal, un servicio, digamos, asistencial con algunos profesionales en el área, pero que no es concretamente lo que establece la ley como servicio de salud y seguridad en el trabajo. Entonces nosotros vamos a hacer presencia, vamos a avanzar con las inspecciones en los servicios de salud y seguridad en el trabajo en las empresas públicas, privadas y mixtas. ¿Para qué? Para impulsar el cumplimiento de esta normativa adecuada a los nuevos tiempos. Y en el marco de esas inspecciones que vamos a hacer, vamos a aprovechar, hacer las asambleas necesarias, a impulsar la misma en los centros de trabajo. Creo que una de las preguntas de los compañeros por allí fue ¿Qué sucede si en la asamblea con los trabajadores no se logra el 51, el 50 más 1? Bueno, para eso son las asambleas de los trabajadores y allí el ISACER puede ayudar muchísimo. En la revisión que nos va a corresponder cuando ustedes consignen y sin consignar podemos apoyarles también en el marco de esos despliegues y en cualquier asamblea que cuando estemos presentes en esos centros de trabajo se esté desarrollando o que tenga que ver con esa materia y nosotros podemos ayudarles con todo gusto. No se preocupen por este tema porque para eso nosotros dijimos dejamos lo que en derecho llamamos Back-Action Ley para que ustedes como entidad de trabajo tengan el plazo estrictamente necesario para poder cumplir, pero como tienen que consignar, ustedes bajan el formato, lo adecuan al formato que va a estar allí, pudiera ser que a partir de la colocación de nuestro, esto lo voy a consultar, pudiera ser que a partir de la colocación del formato que le ofrecimos y yo creo que es lo que corresponde, además es justo para que ustedes los puedan bajar y después que eso esté en la plataforma tecnológica a disposición de todo el país empiecen a correr los términos y los plazos que están establecidas en la norma normales. ¿Quién más está aquí en el derecho de palabra? El señor José Pómez, el acoso laboral y todo lo que tiene que ver con este tema. Nosotros en este momento la estamos trabajando. En su oportunidad la vamos a hacer saber porque tenemos una metodología, alguien también leí por allí, le dijo que si estas normas no se habían socializado, por supuesto que sí. Nosotros, todo lo que estamos haciendo aquí ha sido socializado. Nosotros a través de nuestra mesa damos la instrucción para que lo que nos hacemos es enviarla a los correos electrónicos, pero nosotros a través de los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram y a través de las gerencias regionales de salud enviamos la información para que sea discutida en asamblea con delegados y delegadas de prevención, con los compañeros representantes en los comités de salud y seguridad en el trabajo y hemos, todo esto que hemos incorporado en la normativa es porque viene generalmente del interior del país. Todas estas, digamos, normas que de alguna manera hemos incorporado, que son nuevas, allí vienen del interior del país. Con respecto a la otra pregunta fue el si queda vigente, deben hacer el pago de la cancelación de las tasas y comenzar con un reseteo nuevamente. Ahora, fíjense, nosotros también vamos en los próximos días a hacer una especie de recenso a través de nuestra plataforma tecnológica para que nosotros podamos tener, sincerar, de alguna manera, el tema que tiene que ver con los delegados de prevención, con los comités, con los profesionales en el área. Toda esta información se la vamos a hacer saber a través de nuestras redes sociales, que es como corresponde. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, adelante. Adelante, adelante la compañera, por favor. Ok, buenas tardes. No es un secreto para nadie que esto ha sido algo así como un poco, digamos, difícil de digerir el tema de los programas. Y las entidades de trabajo han venido cancelando 500, 800, 1000, 1500 y hasta 2000 dólares. Eso es la identificación del proceso productivo. Luego, de esa identificación viene la identificación del proceso de trabajo, de lo que hace esa empresa, cómo lo hace. Esos son mis procesos de trabajo. Y de cada proceso de trabajo, identifican los procesos peligrosos, que no es uno. Dentro de un mismo proceso de trabajo, puedo tener varios procesos peligrosos. ¿Ok? Eso tiene que entenderse muy bien. ¿Y por qué ahora está bien esto? ¿Por qué? Si este capítulo 3 no está bien elaborado, lamentándonos mucho, el resto del programa no tiene ninguna validez. Porque si yo lo identifiqué bien, mis procesos peligrosos, yo lo identifiqué bien, este, primero el proceso de trabajo, y después en cada proceso yo lo identifiqué en el proceso peligroso, ¿cómo voy a hacer los planes de trabajo? ¿Cómo voy a saber qué es lo que aplica? No lo voy a poder saber. ¿Ok? Entonces, a estudiar se ha dicho que es bien un proceso peligroso para yo poderlo ver y identificar. Y de mi proceso de trabajo, por supuesto, tratar de caracterizar cada uno de esos procesos que cuando yo meta la actividad de trabajo, me vayan a generar a mí un peligro para el trabajador. Si yo controlo esto, que a eso es a lo que van los planes de trabajo, a controlar esto, yo debería minimizar el riesgo de que ocurra un accidente y se desarrolle en enfermedades ocupacionales. Yo espero desde el aire y el corazón que esto quede bien claro, y si no está muy claro, porque yo sé que los procesos peligrosos hay que estudiarlo, ustedes se lleven la idea de que deben leer. Deben leer Oscar Betancourt, que fue quien desarrolló la teoría de los procesos peligrosos. He escrito varios libros sobre eso, bien didácticos, con bastantes ejemplos. Ajá, fíjense. De la identificación de los procesos peligrosos, yo voy a ver cómo los voy a controlar y voy a definir entonces el capítulo siguiente, el capítulo cuatro, que son los planes de trabajo. ¿Van a abordar qué? Los procesos peligrosos. Te lo dije. Entonces, de aquí para abajo es como predativo. Si el capítulo tres está mal, todo lo demás. Tratemos de que el capítulo tres sea un buen capítulo tres. Entonces, fíjense. Dentro de la norma técnica me señala estos planes, que serían los básicos. ¿Ok? Esto está en la norma, tal cual, igual así. Los planes básicos. No los voy a ir leyendo. Lo que sí les voy a decir es que, además de estos, si yo tengo procesos específicos en mi empresa que no tiene otra, yo debo incluir esos planes aquí. ¿Por qué? Porque se han visto planes que solamente se remiten a esto de una manera muy básica, casi insultante de lo básico que cuando su empresa maneja su tasa química, cuando su empresa hace procesos muy específicos que deben ser sometidos a un plan de abordar en caso de contingencia, en caso de que se traiga una máquina, en caso de una emergencia con X. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a saber eso? Bueno, nadie más para saberlo que ustedes mismos que son los que trabajan allí o si es un buen asesor, ese que se metió en la empresa una semana y vio todo como era para poder empezar a identificar cuáles serían los planes de abordaje. ¿Ok? Porque en una visita pequeña eso no se hace. Si se va a hacer bien. Si se va a hacer bien. Entonces, fíjense. Aquí tenemos todos los planes. Me voy a parar un momentico en lo que es el plan de trabajo para el monitoreo de la utilización del tiempo libre de los trabajadores y trabajadores. Es el PNR. ¿Ok? Y ese quien lo monitorea como tal y lo valida es el INGRE. ¿Bien? Nosotros sí lo revisamos, nosotros sí lo vemos, vemos su pertinencia, pero quien realmente valida es el PNR, que es el INGRE, el plan recreativo laboral. Entonces, aquí se le hace la invitación a nuestros hermanos del INGRE también para que ustedes después busquen asistir a sus conferencias cómo se hace ese plan para que ese plan lo incluyan dentro del programa. Eso no es una cosa aparte, eso está dentro del programa. La recreación, como ellos siempre dicen y nosotros se nos quedó grabado de ella, no es una pérdida de dinero, es una es como una inversión para que tú te asegures que ese trabajador esté sano. Tú le estás recreando, lo estás desconectando y cuando él le llega mucho más fresco, él está feliz, tiene más salud y trabaja mejor. Ok. El siguiente capítulo es el capítulo 5, ok, de la investigación de accidentes, trabajos y enfermedades ocupacional. Aquí la empresa tiene que establecer un plan y una metodología para ellos investigar sus accidentes de trabajo, ok. Ah, ¿qué van a sustituir y debes hacer? Nunca, pero pueden facilitar el trabajo del instituto y pueden hacerlo más despedido. Entonces, si yo hago como servicios, ok, mis formularios, primero, hago mis buenos planes con mi buena gestión y todo, ok, pero si yo previendo que ocurra algún accidente, hago mis formularios de cómo yo voy a ver a primera mano y reforger todos los elementos de ese accidente, para ellos investigar sus accidentes de trabajo, ok, ah, ¿qué van a sustituir y debes hacer? Nunca, pero pueden facilitar el trabajo del instituto y pueden hacerlo más despedido. Entonces, si yo hago como servicios, ok, mis formularios, primero, hago mis buenos planes con mi buena gestión y todo, ok, pero si yo previendo que ocurra algún accidente, hago mis formularios de cómo yo voy a ver a primera mano y reforger todos los elementos de ese accidente, yo como entidad de trabajo puedo después prevenir, haciendo un buen análisis de eso, que eso no me vuelva a pasar, ok, por eso es que se establece lo que es la parte de investigación de accidentes. Cuando ocurre, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué tipo de análisis yo le voy a hacer? Arbol de Causa, por ejemplo. Hay muchísimos metodologías para investigar accidentes, lo que pasa es que en el instituto nosotros nos guiamos más que todo por la metodología de Arbol de Causa, ok, pero hay muchas otras metodologías de investigación de accidentes que ustedes pueden utilizar. Con respecto a las enfermedades emocionales, pues también, si nosotros desarrollamos en los planes de abordar un buen plan de ergonomía e ingeniería que estaba allí y está en la norma técnica, no deberíamos tener muchas enfermedades emocionales desarrollándose, porque estamos atacando en la fuente antes de que se produjo, ok, si sabemos que tenemos un movimiento repetitivo, hacemos ese plan, ok, bien sea de cosas activas, bien sea de derrotar a los trabajadores, como ustedes lo vayan a enseñar, porque solamente ustedes saben cómo funciona su empresa, ok, por eso es que digo que no hay programas estándar, luego está lo que es el capítulo, sería el capítulo siguiente, de la evaluación del programa de seguridad en el trabajo, ¿por qué la evaluación? Si yo lo hice, lo hice bien, lo hice sólido, le doy unos buenos planes, eso debe tener un seguimiento, ok, eso debe tener un seguimiento de las actividades que yo programé, cuándo yo las voy a hacer, con qué frecuencia yo las voy a hacer, quién las va a ejecutar, qué departamento y cuál va a ser el resultado de ese seguimiento, va a ser un informe, va a ser fotografía, va a ser una cartelera, qué es lo que va a hacer, si yo no hago un buen seguimiento de eso, cómo voy a saber que el programa a la larga se está ejecutando, cómo yo le compruebo al deshacer, como tal, que ese programa lo estamos ejecutando, si no hay nada que lo concluere, ok, fíjense, están las otras consideraciones para la evaluación del programa de seguridad y salud de trabajo, que son particulares de cada una de las empresas, ok, aquí de verdad no puedo ser muy específica hablando porque eso ya depende de cada una de las empresas y de los departamentos que tengan las empresas, cómo se reporta, quién se le reporta primero, quién hace la primera declaración, quién hace los informes, esos tipos de consideración. Y de último, ahí está lo que es los anexos. En los anexos yo coloco todos mis formularios, todos mis cronogramas y todas esas cosas que van a respaldar los planes que yo hice arriba, ok, para el seguimiento, para el control, para la ejecución y para todo. Esa sería la última parte de mi programa. Entonces, como se dan cuenta que la norma técnica específica es bastante y muchísimo trabajo y yo entiendo que a veces las empresas grandes tengan departamentos solamente para eso y las que no han concientizado eso, contraten a una única persona para que haga todo este trabajo. Realmente, este trabajo no lo hace una única persona, lo hace un equipo de trabajo. ¿Cómo hacemos operativo todo lo anterior? Muy bonito, todo lo que dice la norma, muy bonito. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace eso? Entonces, fíjense, se habla mucho de la participación de la participación de la participación de nuestra participación sobre todo. De verdad, eso se ejerce. Porque he escuchado cosas así como que no se ve en ellos. Se quita el mazo del cargo, dale con eso. Quien está metido en la cámara sabe cuánto cargos hace. ¿Ok? Entonces, nadie es mejor que los trabajadores para ayudar primero con los procesos peligrosos que aunque ellos no sepan la teoría del proceso peligroso ellos saben cuáles son los procesos peligrosos de su cuarto de trabajo y que mejor que levantarlos con ellos ahí que ellos mismos les digan a ustedes cuáles son los procesos peligrosos sin el tecnicismo del proceso peligroso y ustedes los van a levantar y va a salir súper fácil porque ellos no saben porque ellos no están metidos allí ok entonces de eso se trata la participación de los trabajadores no es que vamos a estar sentados en la mesa con los trabajadores tomamos café y hablamos del programa y ustedes explicándoles que ya estoy densa y los trabajadores ay mi Dios si sabe uy el asesor también sabe y resulta que el trabajador no entiende nada y resulta que realmente el que tú vas a obtener la información es del trabajador porque él es el que está ahí entonces eso del protagonismo es la participación completa ¿cómo se come eso? ¿cómo se ajece? entonces fíjense se habla mucho de la participación antiprotagónica de los trabajadores pero de verdad se sabe qué es eso de antiprotagónica de verdad eso se ejerce de verdad eso porque yo he escuchado cosas así como que a no se ve en ello si aquí está el manuelo del cargo dale con eso quien está metido en la cárcel no sabe cuánto calor hace ¿ok? entonces nadie mejor que los trabajadores para ayudar primero con los procesos peligrosos que aunque ellos no sepan la teoría del proceso peligroso ellos saben cuáles son los procesos peligrosos de su puesto de trabajo y qué mejor que levantarnos con ellos ahí que ellos mismos les digan a ustedes cuáles son los procesos peligrosos sin el tecnicismo es el proceso peligroso y ustedes los van a levantar y va a salir súper fácil porque ellos no saben porque ellos no están metidos allí ¿ok? entonces de eso se trata la participación de los trabajadores no es que vamos y está sentados en la mesa con los trabajadores tomando galletiques y café y hablando del programa y ustedes explicándoles aquella teoría densa y los trabajadores ay mi Dios si sabe uy el asesor también está gastando y resulta que el trabajador no entiende nada y asusta que realmente el que tú vas a obtener la información es del trabajador porque ven que está ahí entonces eso del protagonismo es la participación completa y ustedes van a ver que si los trabajadores involucran en eso y los levantan y ellos ven que ustedes escribieron allí lo que ellos dijeron cuando se hagan los planes los primeros que van a ser los grandes cumplimientos de planes son ellos porque salieron de ellos y a eso tiende la norma a eso tiende la norma entonces ¿cómo operatilizamos eso? lo primero que hay que hacer son mesas de trabajo no se van a salvar de eso no se van a salvar de eso tienen que hacer mesas de trabajo entre servicios de seguridad y salud de trabajo conjuntamente con el comité de seguridad y salud laboral esas reuniones de trabajo pueden derivarse en varias reuniones de trabajo pequeñas con grupos de trabajadores específicos ¿ok? los del área de producción los del área administrativa los del área de X esas áreas específicas las llamamos grupos homogéneos esa es la mejor manera de trabajar a mi ver lo que experiencia me ha dicho entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en esas mesas de trabajo? que tenemos que hacer tenemos que caracterizar la entidad de trabajo nuestra entidad de trabajo hacer un inventario de recursos ¿qué es lo que tenemos? ¿ok? ¿qué es lo que tenemos de talento humano? ¿con quién contamos? y no estoy hablando solamente del ingeniero y los técnicos estoy hablando de los trabajadores con mucha antigüedad que a lo mejor no tienen ese título pero salen muchísimo más que el ingeniero porque tienen toda la vida metido en el proceso productivo ¿ok? entonces también junto con los materiales ¿cómo es mi estructura? ¿cuántas salidas de emergencia tiene? si yo tengo cerca ¿qué tengo cerca ahí al momento de un abordaje de una emergencia? eso es un inventario de recursos total luego hacemos un cronograma de actividades de cómo vamos a ejecutar ese plan empezarlo a hacer ¿y quién es responsable de eso? por ejemplo vamos a hacer la primera mesa de trabajo donde diga bueno vamos a darle una introducción a todos de qué es el programa ajá pero no podemos parar la empresa no entonces vamos a hacerla por lote ¿por lote de cuánto? de tanto ajá hagamos el cronograma este lote ¿quién es responsable de este? ¿quién es responsable? y así así hasta que cumplamos la primera fase de caracterización si no caracterizamos bien nos vamos a levantar unos buenos procesos peligrosos luego de eso viene la fase de formación yo diría que esto es clave agarren a su grupo de modelos de trabajadores y fórmense ¿cómo se van a formar? primero que es en la parte del modelo venezolano si no lo consiguen búsquense el italiano que nosotros lo tropicalizamos es el mismo modelo obrero el modelo obrero de lo que habla es de cómo los mismos trabajadores levantan su mapa de riesgo dentro de la empresa cómo ellos reconocen dónde están metidos cómo cuáles son los riesgos que se ponen cómo prevenir esos riesgos ok eso es poquito nada más por supuesto que tienen que formarlos procesos peligrosos porque si vamos a levantarlos cuando ellos tienen que saber de qué va eso cuál es el termicismo porque realmente cuando ya lo entiendan entonces van a decir ah no eso es esto esto lo otro es porque ya saben dónde está metido entonces la parte del modelo es la parte de procesos peligrosos y luego la parte de la norma técnica ahí les van a presentar la norma el cuerpo de la norma que es todo lo que hablamos anteriormente para que ellos digan ah vamos a hacer nuestro programa vamos a hacer nuestro programa si hacemos un buen programa tenemos una buena gestión de seguridad en el trabajo ¿qué pasa? desde la entrega del equipo desde la iniciación del nuevecito que llega porque es un plan de abordaje con los nuevos ingresos debería haber hasta que le entregue el equipo de protección personal hasta que lo forme para hacer su trabajo hasta que él salga de vacaciones eso va a estar absolutamente todo y hasta un plan de retiro podría abarcar entonces si hago un buen programa tengo una buena gestión del servicio esto de la información ¿con quiénes? con mi grupo de mujeres y trabajadores no hay para dónde hablar ¿ok? ¿cómo lo voy a hacer? con encuestas con conversatorios ¿ok? yendo para el mismo puesto de trabajo y viendo todas esas condiciones así lo voy a hacer ¿ok? ajá voy a sistematizar todo eso que yo recojo como técnico o como servicio y los voy a volver a llamar para decir y esto fue lo que dijimos y se valida yo no puedo de ninguna manera agarrar la información escribirle presentarla porque no la vieron después tienen que ver el resultado tienen que ver lo que salió de su levantamiento y decir eso es y ahí valido yo luego de eso allí es que me voy a bajar reaccionando el capítulo tres que era proceso peligroso yo como técnico ahora me voy a bajar proceso peligroso a sacar la caracterización con toda la información que ya levanté de los trabajadores y luego de que ya los tengo ahora ¿cómo los abordo? la redacción del capítulo siguiente que es los planes los planes de abordaje de los procesos peligrosos así yo identifique 15 procesos peligrosos tengo que tener 15 maneras de abordarlos y después de que yo termine de hacer absolutamente todo eso yo voy a dar a mis trabajadores grupo por grupo pueden ser homogéneos pueden ser como ustedes quieran para no parar su entidad en trabajo valido la información ¿qué quiere decir eso? presento mi programa a todos los trabajadores no una muestra significativa a todos hasta el portero tienen que saber qué es el programa de esquivar hasta el ejecutivo más alto tienen que saber porque saben las bases y no saben los de arriba de qué mantequilla si los de arriba son los que tienen que saber porque los de arriba son los que ejecutan todos debemos saberlo entonces fíjense una vez que el programa se haga se valida con los trabajadores se hacen las correcciones que tengan que hacerse y ellos después van a decir nuestro programa porque lo hicimos nosotros todo lo que dice ahí lo dijimos nosotros todo lo que el ingeniero escribió y puso más bonito salió de nosotros entonces ahí protagoniza ahí se apropia de la información y si es suyo pues lo van a cumplir y lo van a cuidar y van a vigilar que se cumpla no, ya va eso no fue lo que escribimos ahí no, mira, ya va lo que escribimos fue tal cosa entonces fíjense quiero que se lleven y se entienda de verdad que el cumplimiento de la normativa todo esto esté en la norma lo que pasa es que está esquematizado pero exactamente todo está en la norma y está mucho mejor explicado esto es un pequeño esquema de lo que debe ser la norma técnica de lo que debe ser su programa pero lo más sabe la norma técnica y cómo se operativiza eso basado en la experiencia de tantos áreas haciendo inspecciones y en las experiencias de otros compañeros de otras entidades de trabajo entonces bueno compañeros la verdad fue un honor para mí haberles compartido este pequeño fragmento de lo que he aprendido dentro del instituto y bueno se dan bien las preguntas en los momentos que estas ocurren gracias por su atención todas aquellas entidades de trabajo pública privada cooperativa todas las formas de producción las abarcan la nueva normativa lo que es la adaptación de la norma técnica entonces nadie se debe quedar por fuera si yo tengo una empresa muy pequeña y yo quiero hacerla crecer yo tengo que empezar para hacer las cosas en mi vida y a medida que mi empresa va creciendo yo voy a ir haciendo un programa más amplio más en macro ok fíjense ahora vamos con el cuerpo de la normativa la estructura del programa ya va ok en mis años de experiencia y experiencia con ustedes con los trabajadores con todas las personas que hacen los programas de seguridad de salud de trabajo si todos se dieran cuenta que hacer bien el programa es hacer la gestión del servicio los programas fueran todos espectaculares porque un buen programa es una buena gestión de un servicio si yo hago un programa y lo ejecuto y lo ejecuto bien quiere decir que mi servicio está haciendo un buen trabajo ok entonces yo no puedo conseguir y lo he visto mucho porque también soy inspectora de seguridad de trabajo ok voy a una empresa que tiene un tremendo servicio de seguridad de trabajo pero no tiene programa como que no tiene programa como es eso o es un programa copiado adaptado de otras sedes o de otras partes inclusive que no está adaptado ni a lo que dice el contenido de la norma ni a lo que hacen esos centros de trabajo entonces como es la gestión de ese servicio ok y ahí está el medio del asunto si no tenemos un buen programa como es la gestión de ese servicio como especialista en el área de seguridad y salud en el trabajo y formándome en el área de higiene ocupacional la pregunta es la siguiente hay varios colegas del medio que tenemos la interrogante que en la norma en la norma técnica nos habló sobre los profesionales en el área hay profesionales y compañeros que tienen hasta que hacen hasta tres labores a diferentes empresas ahora ellos se ven en el interrogante que eso no está explicado en la norma técnica como hacen ellos ejercen una actividad independiente y pues bueno a los que elaboramos una empresa no nos hemos comprometido pero a los que trabajan independientemente otra cuestión es porque el instituto no nos certifica nosotros como profesionales viendo nuestras capacidades formativas e incluso podamos ayudarnos porque profesionales que estamos grabando para el instituto porque no se realiza esa certificación a los profesionales en el área esa me pregunta gracias los profesionales en el área y la certificación primero hay que dejar bien claro que es una facultad de la entidad de trabajo contratar o no los servicios de un profesional en el área para poder darle cumplimiento esto no es un asunto del instituto esto es algo exclusivamente de la entidad de trabajo que tiene el derecho a escoger el profesional que considere el majedonio para llevarle estos asuntos ahora lo de la acreditación lo de la acreditación nosotros ciertamente hay que decirlo solamente hasta ahora se había hecho el registro de los profesionales en el sistema interno del instituto y no habíamos avanzado con la acreditación de los profesionales en el área que además genera un arancel que no se está cobrando es bueno que eso sepa pero que ya tenemos como informarle al país que en los próximos días a raíz de la aprobación de toda esta normativa se va a poner en práctica las evaluaciones para los profesionales en el área para que vengan o vayan a las oficinas en el INSACEL o presenten la evaluación correspondiente y dependiendo de la evaluación que obtengan van a poder digamos estar acreditados o ser acreditados por el instituto todo eso nosotros ya lo tenemos prácticamente visto lo de la acreditación por eso que considero bien importante su pregunta ya le vamos a poder dar respuesta pero como este es un tema para todo el país para las entidades públicas privadas y mixtas lo de la normativa por eso estamos enfocándonos exclusivamente solo en este tema pero vamos también y están incluidos y nosotros los reconocemos y a todas las formaciones que hemos hecho aquí le estamos dando participación protagónica y efectiva a los profesionales en el área que hay muchas oportunidades y generalmente son también profesionales de la salud que son ingenieros que forman parte del mismo sistema de la salud y la seguridad en el trabajo así que nosotros aquí no somos incluyentes no hemos dejado de tomar en consideración a ningún profesional en el área aquí el ISACEL está tratando de hacer las cosas correctamente con la participación de la clase obrera de las entidades de trabajo de los profesionales en el área etcétera porque así lo manda la loximad y así estamos tratando de hacerlo no somos perfectos estamos sujetos a cometer errores y lo importante es que estamos también dispuestos a corregirlos a la brevedad posible si algunos de ustedes creen o puede determinar o constatar que hay algún error en alguna de las cosas alguna de las actuaciones alguna de las circulares de los procedimientos de los manuales que estamos realizando y tenemos que corregirlos inmediatamente no tendremos ningún problema en hacerlo de la manera más esperita ok ¿cuáles son las características y los componentes y quienes deben conformar el servicio? está bien establecido la metodología si yo voy a contratar a destajo o en forma permanente a los servidores de la salud que van a estar allí ya eso es algo a que a nosotros nos interesa es que lo hagan como está tal vez ha sido la norma y si no se hace de esa forma nosotros en forma odiosa para algunos pero es nuestra obligación tendremos que como dice la misma ley hacerles la advertencia orientarles para que cese en esa conducta inapropiada y si no cumplen con la normativa tendremos que aplicarle una sanción la que está establecida en la ley entonces yo creo que en esta oportunidad nosotros no queremos causarle por supuesto no estamos haciendo nada de esto en el país para causarle daño a nadie nosotros no estamos avanzando con el cumplimiento de esta normativa para perjudicar a nadie pero si queremos que estemos bien claros de que esta es una norma que tiene muchísimos años vigentes y que debemos cumplirla todo como está establecido en forma taxativa adelante la otra compatriota lotes y lotes y lotes de papeles para la institución porque la idea de la plataforma tecnológica es avanzar hacia la digitalización de todos estos procesos entonces ustedes lo llevan y ya con el programa recibido conformado por todos los que tienen que suscribirlo ya ustedes van a tener su aprobación y eso va a pasar a formar parte de los archivos digitales que va a tener la institución en su haber ¿ok? ¿quién le corresponde a la compañera? Quisiera preguntar en relación de la norma al leer la estructura veo que no sufrió grandes modificaciones el programa se conserva en su mayoría la estructura original sin embargo me llamó la atención la incorporación del presupuesto financiero para el programa entendí que el Comité de Seguridad y Salud Laboral junto con el Servicio de Seguridad y Salud Laboral deben aprobar al patrón de los recursos financieros y este debe ser presentado en el programa al presentar el programa le insacerbería todos estos recursos financieros que la empresa estaría destinando para la aplicación de este programa debe ser incluido ok gracias fíjense ¿por qué incluimos este tema en la norma técnica? hemos venido observando con mucha preocupación desde ya hace algún tiempo que algunas entidades de trabajo no le dan al Servicio de Salud y Seguridad la importancia que estos servicios tienen entonces contratan a unos profesionales de la medicina de la salud para que atiendan algunos aspectos que tienen que ver con esa materia de la salud pero no se preocupan por darle formalidad a los servicios de salud y seguridad en el trabajo propiamente dicho tal cual está concebido en la norma y tal cual está concebida en la normativa vigente loxima etc entonces esa es una preocupación que nosotros hemos tenido y hemos querido de alguna manera obligar a que las entidades de trabajo le den el apartado presupuestario para que el Servicio de Salud y Seguridad puedan cumplir puedan cumplir obligarlos a que esos recursos que necesitan el Servicio de Salud y Seguridad en el trabajo puedan ser obtenidos puedan ser entregados por la entidad de trabajo para avanzar con la política en materia de salud y seguridad del trabajo en las entidades de trabajo públicas privadas y mixtas eso fue ese es el objetivo fundamental por lo cual nosotros incluimos ese aspecto en la normativa que acaba de entrar en vigencia muchas gracias adelante allá para facilitarles a ustedes la posibilidad de que tengan a la mayor brevedad este el programa ok lo vamos a hacer ¿por qué? porque como bien ustedes saben desde hace algún tiempo ha habido mucho problema con esto porque era prácticamente un saludo a la bandera y nosotros estamos de lleno comprometidos como gobierno revolucionario con la reducción efectiva de los accidentes y las enfermedades y no es un compromiso que debe asumir solamente el gobierno revolucionario es un compromiso que debemos asumir todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando a través del Zoom en el país como actores de la salud y de seguridad en el trabajo delegados de prevención profesionales de la salud miembros del servicio eh profesionales en el área empresas prestadoras de servicios trabajadores en general es decir todos y todas somos responsables de esta de lo que queremos que es eh tratar en lo posible de minimizar a su mínima expresión los accidentes y las enfermedades asegurarle a los trabajadores y las trabajadoras un ambiente de trabajo saludable digno y por supuesto que la premisa sea la prevención de los accidentes y de las enfermedades y por ello le hemos dado la importancia que tiene que tener el tema epidemiológico para nosotros poder avanzar hacia la reducción de los accidentes y de las enfermedades eso pasa como bien ustedes saben por enfocarnos en las mediciones en los índices epidemiológicos los números para nosotros poder detectar que área en que territorio que entidad de trabajo debemos donde debemos enfocarnos para nosotros todo nuestro esfuerzo colocarlo allí donde se estén presentando los mayores incidentes accidentes y enfermedades entonces este formato lo van a tener ustedes en la plataforma tecnológica y a través de nuestro chat ustedes van a poder hacer las preguntas que consideren ya el chat está funcionando es interactivo cualquier pregunta que necesiten lo pueden hacer allí y como bien saben ustedes en todo el país está el INSACEL en todos los estados a través de nuestras gerencias regionales de salud de los trabajadores y allí está una gerencia de epidemia una coordinación perdón de epidemiología una coordinación de inspección una coordinación de educación una coordinación de garantías procedimentales y una coordinación de salud ustedes pueden acudir los que están en el interior del país a cualquiera de estas gerencias y los que están en Caracas por supuesto a la gerencia de Caracas y en Miranda a la gerencia que corresponde al estado de Miranda de manera que es una adecuación y es bueno que no perdamos el concepto que le hemos dado porque eso es lo que realmente desde el punto de vista jurídico es vamos a seguir con la buena pregunta si ya va dijimos que el programa era específico para el centro de trabajo si yo tengo una sede administrativa de una distribuidora de alimentos y tengo tiendas ¿se hacen las mismas actividades en la sede administrativa que en las tiendas? no 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 por favor explicar el cálculo al momento de realizar el pago correspondiente ok me está hablando del programa y de los aranceles bueno ahí en esa tabla en el caso del programa ahí está señalado el deber de hacer el pago correspondiente para hacer el registro del programa y por supuesto dependiendo de la cantidad de trabajadores o trabajadoras que tenga el centro de trabajo usted pagará la tasa correspondiente el tributo correspondiente adecuado a ese centro de trabajo y ese programa previa revisión previa revisión por parte del INSA C una vez que sea chequeado que si cumple con los requisitos los parámetros establecidos y una vez que cumplan los 30 días una vez hechas las revisiones y correcciones bueno el deber es pagar por esa por esa elaboración de ese programa ya verificado y evaluado de acuerdo a la cantidad de trabajadores van a renunciar de lo que está señalado en esa tabla de acuerdo a la cantidad de esos trabajadores se debe incluir ojo ojo se debe incluir en el programa que se debe incluir el programa de salud y seguridad en el trabajo en el presupuesto patronal claro si se han notado la norma técnica dice un plan de cómo nosotros vamos a distribuir los recursos para el cumplimiento del programa entonces obviamente nosotros tenemos que presupuestar cómo vamos a hacer las actividades recreativas las actividades formativas todas las cosas la adquisición de equipos de protección personal todos los planes de ahorraje quizás necesiten una erogación y eso hay que presupuestarlo porque otra vez si hacemos un programa no lo copiamos y lo dejamos ahí como tener un perro de peluche no hace nada ¿cuánto dura el programa? ¿se debe pagar nuevamente cuando se actualiza? claro el programa acuérdese que lo que está señalado en el reglamento el programa anualmente tiene que ser revisado y evaluado evaluado y si hay cambios durante el transcurrir del año tienen que señalar los cambios que se hacen adecuarlo y por supuesto pagar el correspondiente actual la correspondiente actualización ¿cómo se aborda el tema de la salud y la seguridad en las empresas tecnológicas y aquellas plataformas que crecen servicios? como Juni de Inder ok con referente a a esa pregunta ¿cómo se adapta? todas las empresas que presten servicios de seguridad y salud en el trabajo a las entidades de trabajo que requieren que se elabore su programa de seguridad tienen que primero esas empresas saben muy bien que tienen que tener sus servicios y esos profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo también tienen que pagar sus tributos tienen que pagar sus baranceles acá en Insacent para poder elaborar la política incorporarse y pagar los correspondientes que van a hacer una empresa la empresa prestadora de servicio será coayudada por el Insacent en la abogación de los contenidos bueno fíjense ustedes está la norma la norma pero si tienen alguna duda de eso nosotros siempre en la agresa en toda la agresa de la zona tenemos funcionarios de guardia los cuales atentamente podrían aclararles algunas dudas que ustedes tuvieran pero por favor seamos respetuosos dudas no las vamos a hacer el programa la otra cosa es que lo que está en la norma está bien claro hay que leer la norma pero si de verdad no se entiende la norma porque tal vez no se entienda nosotros los instructores podemos asesorarlo y en la duda procesa que tenga y ayudarlo ¿cómo se protegerá a los trabajadores de la policía bomberos o ministerio de defensa por mencionar algunos si se cambia la expresión funcionario o entidad eso es un tema wow fíjense la ley de bomberos está bueno la ley de la fuerza armada ellos tienen para sus funcionarios que son efectivos leyes particulares claro con los funcionarios de las fuerzas armadas nacionales la loximal no tiene ámbito de aplicación sin embargo salió una nueva ley de bomberos en el 2015 creo que fue más reciente pero en la ley de bomberos lo que dice es que tampoco los bomberos son objeto de la aplicación de la loximal y para ellos aplican las normativas inherentes al ejercicio de su profesión pero ¿qué es lo que pasa con los bomberos? no hay esas normativas todavía entonces ¿qué pasa? los derechos que los trabajadores adquieren no se pueden quitar así por así y hasta que no existan normativas inherentes en el ejercicio de la construcción de bomberos todavía los bomberos son ámbitos de aplicación de la loximal eso con respecto a los bomberos los policías que yo sepa nosotros investigamos sus accidentes y sus enfermades como cualquier otro trabajo y esta última pregunta todos estos profesionales se consideran miembros del servicio todos los profesionales se consideran miembros del servicio que no existe como organigrama también es una peor pregunta fíjense dentro de la organigrama así que empezó a ser chiquitita dentro de mi organigrama está la parte del servicio de seguridad en el programa así se llama encomunado entonces si yo tengo cuatro profesionales que yo los contrato y son mis servicios mancomunados ellos están en mi organigrama y los cuatro deben estar registrados en el instituto ok y ellos son mi servicio mancomunado pequeñito pero ellos son mi servicio y ellos están dentro de mi organigrama ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.